MENOS FARTAL MENOS FALTARLE A MI MARE, QUE A UNA MARE NO SE ENCUENTRA, Y A TI TE ENCONTRA EN LA CALLE, VETE, 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 SI TE TIENES CUENTA. ¿Te acuerdas de aquella copla que escuchamos aquel día, sin saber quién la cantaba ni de qué rincón salía? Pero qué estilo, qué duende, qué sentimiento y qué voz, creo que se nos saltaron las lágrimas a los dos. MENOS FALTARLE A MI MARE, QUE A UNA MARE NO SE ENCUENTRA, Y A TI TE ENCONTRE EN LA CALLE. MENOS FALTARLE A MI MARE. MENOS FALTARLE A MI MARE. Y me he enterado casualmente de que le faltaste ayer. Y nadie me lo ha contado nadie, pero yo lo sé. Yo tengo entre dos amores mi corazón repartido. Si me encuentro a uno llorando, es que el otro lo ha ofendido. Y mira, nunca me quejo de tus caprichos constantes. Quiero un vestido, quiero un reloj de brillante. Ni me importa que la gente vaya de mí murmurando. Que soy para ti un juguete, que si me has quitado el mando, que en la diestra y la siniestra tienes un par de agujeros por donde se va a los baños el río de mis dineros. ¿Y a mí qué? Con tal que nunca de mi lado te desepare, toito te lo consiento menos fartarle a mi mare. Porque ese miembro de luto que no levanta su voz, que en seis años no ha tenido contigo ni un sí ni un no, que anda como una pavesa, que no gime ni suspira, que se le llenan los ojos de gloria cuando nos mira, que me crió con su sangre, que me llevaba la mano para que me santiguara como todo aquel cristiano y a las candelas del hijo consumió su juventud cuando era cuarenta veces mucho más guapa que tú. Tienes que hacerte la cuenta que la has visto en los altares y jincarte de rohillas antes de hablarle a mi mare. Porque el amor que te tengo se lo debes a su amo, que yo me casé contigo porque ella me lo mandó. Aunque a ver si tu conciencia se aprende esta copla mía, muy semejante a aquel cante que escuchamos aquel día, sin saber quién lo cantaba ni de qué rincón salía. de la cuna. Pepe, ole. 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 Contribuyo en la calle